Este, pero si a la gente que me sigue, que dice, oye, el tumba se desapareció, no, realmente me dediqué a hacer mi vida, y ahorita en este tema, muchos me han dicho, oye, te estás moviendo para una decisión, no quiero nada de eso, nada que para una diputación, señores, no, no me interesa nada de eso, mi único objetivo es que los que hoy toman decisiones arriba, se vayan a la chingada, porque o están vendidos al presidente, o están muy puñetas, una de dos, no hay de otra. ¿Mensaje para Jesús Zambrano, Alito Moreno, Marco Cortés y Claudio X. González? Ahí está, para los que toman allá arriba las decisiones, pero bueno, señores, tengan la confianza, yo no quiero su voto, créame que me vale madre, yo nada más vengo aquí a decirle lo que pienso, desde mi expertise, dejando de lado mis ganas y todo, garrón, yo estoy enojado que un partido por el cual yo, yo di mi vida, por el cual crecí, nunca fui panista, ojo, hablo como como ciudadano que simpatizaba por un partido que tenía ideales, que defendía a la clase media, tra, 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 ver que hoy avienten a una candidata pro-abertista, pro-marxista, tra, 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 que su segunda declaración fue salir a decir, pues yo no voy a criticar a Claudia porque estudié con ella, ella es mi amiga. Chingado, entonces ahorrémonos un billete, ya sé cómo va a quedar esta película, banda, la he visto muchas veces, va a haber pluris por allá, van a haber senadurías por allá, diputaciones por allá, todo mundo a gusto, y la flota que sigue como la señora Lucía aquí enfrente de los jugos, sin agua desde hace una chingada semana. Y en alcaldía panista, bien trabada, no, en donde sea, ahorita ya no hay agua, ni en, ya ser de color viejo ya no te da una garantía, morenista, priista, panista, perredista, moren, memesista, del verde, donde seas, nos está ahí cargando la chingada, güey. Entonces, ¿y los cinco millones de mexicanos y mexicanas que salieron de la pobreza? Hay que ver esos datos, hay que ver esos datos, pero de verdad, el país va mal. ¿Dudas de la Cuneval y del Inegi? Te voy a dar, pues, un indicador, ¿no? El tema del turismo, ahí vamos para abajo, a pasos agigantados, yo viajo muchísimo por mi trabajo. Yo la última, la última vez que platiqué con Torruco, con el secretario Torruco, era al revés, ¿eh? Íbamos para arriba, pues no, vamos para abajo. Y subimos, creo que al quinto o séptimo lugar de receptores de turismo a nivel mundial. Y todavía vámonos con la plática todavía más para abajo. Tú y yo aquí, cabrón, ¿cuánto crees que me costó esta sudadera? Vivimos fuera de la realidad, pero la flota que va hoy al mercado y que dice, jefa, me da un kilo de huevo y nada más medio de jamón, porque si no, no me alcanza para la coca y ya si quiero un pan bimbo ya valió madre. ¿Y qué? ¿Cuánto es? ¿300 pesos? ¡Ay, cabrón! Esa flota no se le engaña, güey. Y esa flota va al mercado. Y esa flota es la que se ha beneficiado por el aumento histórico al salario mínimo desde que precisamente asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador, como no lo hicieron los gobiernos panistas ni los gobiernos prísticos. Ese precisamente es el fenómeno, o sea, y créeme, güey, es algo que yo todos los días me lo pregunto, o sea, ¿qué pasa en la mente del mexicano? Yo he llegado a una conclusión. Creo, güey, que un porcentaje, ¿no? El porcentaje, hablemos del que está jodido, güey, ¿no? O sea, de la flota que está con trabajos, que tiene que andar rascándole por aquí, y ve y empeña un anillo, y luego veis, ¡ah, chinga, abre el anillo de la abuela, ahora pide para sacarlo! Esa flota, güey. Bueno, esa flota ha estado jodida con todos los colores, ¿eh? Con el pan, con el PRI, con todos los que han pasado. ¿Cuál es la diferencia con el de ahorita? Que el de ahorita es como ellos. Pues qué chingón, ¿no? La que se refleje el pueblo. Pero la flota sigue igual. Yo, el mensaje que le doy a esa flota es, banda, a ver, tienen que salir adelante ustedes mismos. El gobierno les tiene que dar, obviamente, las facilidades, tener buenos servicios, que ustedes pueden prender, etcétera. Pero yo creo que hay que ir rompiendo esa narrativa de que el Estado tiene que llegar, ¡ah, el pobrecito! Vamos a llegar a darle. Pues tu visión es precisamente el reflejo del neoliberalismo, ¿no? Del individualismo, de que el Estado no tenga que estar metido. Sí, totalmente, yo soy individualista.